Establishment Labs es un ejemplo de innovación y competitividad y hoy nos vuelve a sorprender. Establishment Labs es parte del principal sector exportador de nuestro país y nos recuerda que en Costa Rica el gran talento que existe debe ser todavía potenciado y tenemos un compromiso por seguir trabajando. Al ser la primera empresa que cotiza en bolsa, nos llena de orgullo no solo a la empresa y al sector, sino a todos los costarricenses y con ello en COMEX nos compromete a seguir trabajando y al gobierno de Costa Rica a seguir trayendo la mejor educación, la mejor innovación y el mejor compromiso con el sector exportador. Nos llena de orgullo y felicitamos de nuevo a Establishment Labs por este gran logro y vamos para adelante, a trabajar, trabajar, trabajar. Establishment Labs